Y el problema es que estamos rodeados de personas que son serias, correctas y profesionales. Y luego hay otras que aparte de muy serias, de muy correctas y de muy profesionales, generan esta sensación de ole, ole y ole. Y es verdad que no hay. Y es verdad que hay mucha gente por ahí que está desanimada, desbordada, desquiciada, está hasta el coco de todo. Hay una crisis espectacular de estado de ánimo. Que hay una crisis de... que no sé cómo se escribe. Pero el... es cuando llegamos a casa y dicen, papi, ¿me cuentas un cuento? Te lo cuente, mami. ¿Cuánto vales tú como persona? C más H por A. ¿Qué es la C? Conocimientos. ¿Qué es la H? Habilidad. Para todo en la vida hace falta conocimientos. Para poner una cerveza hace falta conocimientos. Para trabajar como financiero hace falta conocimiento. Y para ser presidente del Parlamento hace falta un conocimiento. Luego viene la H. Y para todo en la vida la habilidad, la experiencia cuenta, y mucho. Y luego viene la actitud. ¿Qué es lo importante de la fórmula? Lo importante de la fórmula es que la C suma. La H suma. Pero la A multiplica. Es decir, la diferencia entre el crack y el chusquero no está ni en la C ni en la H. Está en la A. Tú no eres una persona grandísima, que lo eres, porque tengas muchos conocimientos. Tú no eres una persona grandísima porque tengas mucha experiencia. Tú eres una persona grandísima por tu manera de ser. Y todas las personas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todas las personas de mierda tienen una forma de ser de mierda. Y yo no digo que la C y la H no sean importantes. La C y la H son muy importantes. No hay nada peor que un inútil muy motivado. No tengo ni idea, no tengo ganas. Claro que el conocimiento es importante. Pero no lo elegimos por su conocimiento, lo elegimos por su manera de ser. Y era una jefa brutal por su manera de ser. Y el problema es que cuando uno está desanimado, uno pierde lo mejor que tiene. Que es la manera de ser. No perdemos ni conocimiento ni experiencia. Perdemos manera de ser.